Continuamos con su programa Visión RDN en esta etapa, Visión RDN Special Edition. Señores, voy a hablar un poco sobre el atentado del presidente Trump, pero algo que nos ha tocado y es el supuesto autor identificado por el servicio secreto, identificado por el FBI y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, así como el equipo del presidente Trump. Hablamos de Ryan Wesley Root, este hombre, señores, que incluso se ha confirmado que era el que tenía el AK-47 y las cámaras GoPro. Este hombre le tiene un odio personal al presidente Donald Trump. Hay muchas teorías que han surgido, pero tampoco no puedo validarlas. Donde dicen que esto ocurre después que Donald Trump acusa a los haitianos de comer gato. Otros dicen que es un ataque de odio. Pero lo que sí es que el presidente Trump tiene que cuidarse porque está identificado, pero todavía, todavía no está apresado. Y este hombre, Ryan Wesley Root, está pendiente, está pendiente y quiere la cabeza de Trump. Recuerden que Donald Trump, en un momento, evitó un ejemplo que Hassan Rouhani atacara a los mismos Estados Unidos. Y mira que fue Donald Trump que eliminó a Kwan-san Suleimani. Con el peligroso de Trump, entre comillas, Corea del Norte, no intimidaba a Corea del Sur, porque tenía una buena relación con Kim Jong-un. Ustedes ven que Trump dice, bueno, yo resuelvo lo de Ucrania en dos o tres días. Cuando Trump estaba en el poder, Putin no había atacado a Ucrania. Pero si nosotros vemos, tampoco China había tenido problemas con Taiwán. Donald Trump, en el espectro político y en el establishment de los Estados Unidos, ha tocado algunos intereses. Intereses, intereses que pueden ir dirigidos para buscar un ejemplo, una gente como esta y rellenarla de odio. Porque no necesariamente él está bien, porque él es un constructor y tiene inmobiliarios en Hawái. Porque no es que estamos hablando de una persona que es un pobre diablo. Pero, hablo de Ryan Wesley Ruth, Donald Trump debería tratar de buscar a Eric Prince de Blackwater y tener una autoprotección, porque puede ser atacado. Yo lo dije aquí en Visión RDN, de que iba a haber un segundo intento de asesinato, pero no pensaba que era tan rápido. Mucha gente me dijeron, tú eres loco. Después que pasó el primero, digo, no. Cuando sucede ese tipo de cosas, el primero un mensaje, el segundo una alerta, que ya pasó. Y el tercero, ustedes saben con qué dan, ¿verdad que sí? Yo lo dije aquí hace meses. Bueno, cuando pasó lo del primer atentado, yo dije, viene un segundo atentado. Creo que él es el único presidente de Estados Unidos que tiene dos atentados antes de las elecciones presidenciales. Algo totalmente grave. Algo que ha marcado en los Estados Unidos a muchas personas. Y esto vamos a apoyar del intento de crimen por odio, porque nunca se ha visto de parte de Trump un atentado contra Kamala. Tampoco lo apoyaríamos. Yo no estoy aquí ni como trompista, ni como persona que siga a Kamala Harris, porque no me gusta intervenir en asuntos políticos determinantes en Estados Unidos. Opinar mucho, porque ellos tienen su soberanía y el pueblo decide. Pero esto de Trump le va a aumentar algunos siete u ocho puntos. Anótenlo. La campaña de Trump ha sido a balas. O sea, la campaña de Trump ha sido a balas contra él, pero ha capitalizado eso. Porque ayer incluso se envió un correo masivo donde decía que gracias a Dios estoy bien. América será grande, que es lo que él siempre habla. Gracias a Dios, porque siempre menciona a Dios. Y no se preocupen que ahora es que esto va para adelante. Porque quienes están tratando de cortar la cabeza al presidente Trump le están dando más popularidad. Porque lo están victimizando. Es verdad que en un momento, cuando se hablaba de las intenciones, antes del debate electoral con Biden, a él lo estaban midiendo con Hillary. Antes de eso, y las mediciones lo daban más o menos. Pero luego del atentado, del primer atentado, entonces Trump subió muchos puntos. Donde incluso hay un relajo que decía en la oreja mágica, que no se le arrancó ese balas. Y ahora, y ahora, esto le va a favorecer a Donald Trump. Hay que ver cómo se va a manejar esta campaña. Él tiene, hay un error del presidente Trump, que él no usa chalecos. No se ve nada de una seguridad óptima. Incluso yo entrevisté a un exmilitar y él vio todos los baches que tiene. Que sería fácil para algo organizado tratar de eliminar al presidente Trump. Señores, se hablaba de una AK-47. Un rifle ruso. Qué casualidad. ¿Será para echarle una vaina a los rusos? No sé. Señores, pero yo pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Visión RDN. Activen la campanita de notificaciones. Vamos a estar dándole continuidad a esto. Traté de sintetizarlo. Pero como siempre le digo, hasta la próxima.